con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile presenta Cable Noticias veinte horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición central de Cable Noticias aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Nueve casos nuevos confirmados de COVID-19 en la provincia entregó el reporte de la Seremia de Salud de la quinta región. Con esto, el número de contagiados en el litoral asciende a mil quinientos diecinueve. La comuna de San Antonio contabiliza novecientos setenta y cinco casos positivos de coronavirus. Conocemos ahora los detalles en el informe que nos prepara a diario nuestro periodista Gonzalo Dobrar. Así es como están, muy buenas noches, importantes informaciones, ha dejado la jornada número ciento veintiocho del COVID diecinueve en nuestro territorio nacional en la región de Valparaíso y en la provincia de San Antonio. Se ha dado a conocer un nuevo reporte por parte de la Seremia de Salud de la quinta región, dando a conocer en este informe, nueve casos nuevos en la provincia de San Antonio, ocho en la comuna Puerto y uno en la comuna de El Tavo. Con esto ya, el número de personas que se han contagiado en el litoral asciende a mil quinientas diecinueve personas. A la espera del informe epidemiológico número treinta y dos, a la fecha hay cuarenta y siete personas fallecidas en la provincia de San Antonio debido a este virus del COVID diecinueve. Vamos a escuchar lo que señalaba durante esta jornada en un nuevo informe el Seremia de Salud Subrogante de la quinta región de Valparaíso, Jaime Llamet. En la región de Valparaíso, los casos acumulados son trece mil setecientos noventa y siete, de los cuales se consideran activos tres mil noventa y nueve. En la región, los casos nuevos son ciento noventa y nueve, que representan el seis coma treinta y cinco por ciento del total de casos nuevos a nivel nacional. De estos ciento noventa y nueve casos, quince son asintomáticos, ciento setenta y tres son sintomáticos y once se mantienen en proceso de notificación. Provincia de San Antonio, nueve casos, ocho en la comuna de San Antonio y uno en la comuna del Tava. El informe acumulativo de casos positivos en la provincia es el siguiente, en San Antonio, novecientos setenta y cinco casos positivos, en el Quisco, ciento veinticuatro, en Cartagena, ciento trece, en la comuna Parque de Santo Domingo, ciento doce casos, en la comuna del Tavo, ciento once, y en la comuna de Algarrobo, ochenta y cuatro, contabilizando en total mil quinientos diecinueve casos hasta las dieciocho horas del día anterior. En la región de Valparaíso se dieron a conocer ciento noventa y nueve casos, y lamentablemente en este reporte se informan de nueve fallecidos, llegando a nivel regional a trescientos doce víctimas fatales. ¿Qué ocurre a nivel nacional? Pues bien, se van a conocer tres mil ciento treinta y tres casos positivos, a la fecha ya son más de trescientos seis mil doscientos dieciséis, las personas que se han contagiado lamentablemente del coronavirus. En este informe dado a conocer por Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales, se informan de ciento nueve fallecimientos, elevando el número de víctimas fatales a nivel país, a seis mil seiscientos ochenta y dos. ¿Qué dijo el subsecretario de redes asistenciales? Lo escuchamos a continuación. Durante las últimas veinticuatro horas se informaron tres mil ciento treinta y tres casos nuevos de coronavirus, de los cuales dos mil trescientos noventa y cinco son casos sintomáticos. La cifra total ya de personas que se han contagiado de coronavirus asciende a trescientos mil doscientos dieciséis casos, de los cuales doscientos setenta y cuatro mil novecientos veintidós ya se han recuperado. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, se informaron ciento nueve, con lo cual la cifra asciende a seis mil seiscientos ochenta y dos. Algunos datos que también deja este reporte a nivel regional y también nacional. En cuanto a la positividad, hablamos que se realizaron dieciséis mil ochocientos cuarenta y dos exámenes en esta oportunidad, y hay una positividad de un dieciocho coma sesenta por ciento, dieciocho coma seis por ciento de los exámenes está arrojando positivo. ¿Cuántos críticos hay a nivel nacional, lamentablemente, que están luchando por su vida? Son trescientos ochenta y cuatro, y en la región de Valparaíso son ciento treinta y siete. Casos activos, es decir, posibles casos que son contagiantes, o que pueden ser contagiantes, mejor dicho, a niveles de nuestro país, el número de activos ya sobrepasa los veinticuatro mil, y en la región de Valparaíso, los casos activos llegan a tres mil noventa y nueve personas. Esto a la espera de lo que diga el próximo informe epidemiológico, que el cual debiese estar ya durante la jornada de este viernes o sábado. Reiteramos, entonces, nueve casos nuevos confirmados en la provincia de San Antonio, ocho en la comuna Puerto y uno en la comuna del Tavo, y a la fecha, son mil quinientas diecinueve las personas, los casos positivos contabilizados en la provincia de San Antonio. Es lo que teníamos para entregarles, continúen ustedes con más informaciones. Bien, ahí estaba el informe que prepara a diario nuestro periodista Gonzalo Obrar respecto de el COVID diecinueve. Finalmente se pudo identificar el cuerpo hallado en Pelancura, se trata justamente de don Hugo Morales Abarca, quien había desaparecido el día diecinueve de junio, cuando fue a cobrar su pensión en una caja de compensación en la comuna de Cartagena. Un caso que seguimos día a día y les presentamos los detalles a continuación. El diecinueve de junio comenzaba la preocupación para los familiares y amigos de don Hugo Morales Abarca, quien esa jornada fue a cobrar su pensión a una caja de compensación de Cartagena. Desde ahí comenzó la pesadilla de los familiares y amigos del querido Gurazacha, conocido por vender hierbas y cremas medicinales por las ferias libres de San Antonio y Cartagena. Pasaban los días y con esto se aumentaba las labores de búsqueda de familiares y amigos, que se sumaban a voluntarios de bomberos y miembros del grupo de rescate anfibio San Sebastián, además de un rastreo por un dron, siendo buscado literalmente por cielo, mar y tierra, pero sin dar éxito. Esfuerzos que se sumaban a las peticiones de sus familiares y amigos, una de ellas, Soledad, amiga y casi una hermana para don Hugo, que habitualmente nos entregaba sus reacciones para mantener vigente la desaparición. Es terrible el no saber dónde está, si él está bien, el no tener ninguna noticia de él. Por favor, yo quiero seguirle pidiendo a la gente que siga compartiendo las publicaciones, lo que saque, las noticias que saque en los medios para poder seguir abarcando y ojalá que alguien lo haya visto por ahí y poder encontrarlo. Pasaban los días y el sábado 4 de julio, se marcaba un antes y un después en este proceso, cuando una persona pudo encontrar el cuerpo de un hombre en el estero de Pelancura, que luego de la labor de bomberos y del personal de la PDI, podían extraer el cuerpo del difícil acceso y comenzar con las pericias para su identificación. Fue el comisario Robinson Alarcón, jefe de la brigada de homicidios de San Antonio, quien entregaba más detalles al respecto. Se procedió a realizar todo el trabajo pericial del sitio del suceso y examen externo del CAER a fin de determinar si presentaba lesiones o una data próxima del fallecimiento. Pero fue recién este jueves que se logró dar con la identidad de este hombre, tratándose de Don Hugo Morales Abarca, noticia que confirmó el comisario Robinson Alarcón. Se logró determinar a través de huellas que efectivamente la persona fallecida corresponde al adulto que se encontraba desaparecido desde la comuna de Cartagena. Este lamentable hecho ya se encuentra en conocimiento de la familia y por ahora las labores investigativas por parte del abrigado de homicidios continúan. Ahora comienza un nuevo camino para determinar por qué Don Hugo se encontraba en este punto al momento de su muerte, que habría sido producto de un infarto. Una partida de un hombre alegre, que en el año 2014 fue parte de un video que se viralizó en YouTube, cuando el comediante Flyte Chileno recorrió Cartagena y pudo compartir con el Guira Sacha, un video que dejó al descubierto el sentido del humor y la alegría de este hombre. Un gran dolor para familiares y amigos de Don Hugo, quienes señalaron que rastraron en más de una oportunidad este sector donde encontraron su cuerpo, pero no estaba. Por esto esperan que las diligencias del EPDI puedan entregar mayores antecedentes que esclarezcan la verdad de la muerte de Don Hugo Morales Abarca. Bien, y ante esto queremos comunicarles justamente que a raíz del fallecimiento de Don Hugo Morales Abarca, sus restos están siendo velados en la calle Pudeto, número 97, en la Villa España, en la comuna de Cartagena. Mañana, además, debemos agregar, sus funerales se van a realizar en el cementerio Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, en Santiago, en un horario por confirmar. Nuestras condolencias a su familia. Vamos a otro tema. San Antonio cumplió un mes de cuarentena y con esto comienzan a aparecer algunos balances de este mes de confinamiento que dejó a 544 personas detenidas por infringir la cuarentena en la comuna. Por ejemplo, se detuvo a una mujer que era sorprendida por cuarta vez infringiendo la cuarentena. Hace un mes comenzaba la cuarentena en San Antonio, medida que se realizó para evitar el incremento de casos de COVID-19 en la comuna. Si bien no hubo una disminución abrumante de los casos, se pudo mantener el nivel de contagios, evitando una alza considerable de COVID positivos. Un mes que también dejó la cifra de 544 detenidos por no cumplir con la cuarentena. Personas que eran fiscalizadas sin salvoconducto o permiso temporal, recorriendo las calles de la comuna. Un hecho que no hace más que dejar al descubierto la responsabilidad de algunos, como la de una mujer de 27 años que fue sorprendida por cuarta vez infringiendo la cuarentena. Así es, ya que detectives de la Prefectura Provincial de San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile, en una fiscalización por la cuarentena total decretada en la comuna, detuvieron a una mujer que transitaba sin sus permisos correspondientes en el sector de Barrancas. De acuerdo a lo investigado por la PDI, esta es la cuarta vez que la mujer de iniciales MVGR de 27 años, con antecedentes policiales por el delito de hurto, fue sorprendida infringiendo la cuarentena. Por instrucción del fiscal de turno, la imputada será sometida a control de detención por poner en peligro la salud pública, conforme al artículo 318 del Código Penal. Fue el subprefecto Vladimir Zapata de Lavicrim quien entregó los antecedentes sobre la detención. Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile de San Antonio logran la detención de una mujer mayor de edad, quien transitaba por la vía pública sin el permiso debido, por ende es detenida por el artículo 318 del Código Penal. Posteriormente, bajo el análisis criminal de la situación, se puede detectar que esta persona ya había sido tenida en tres ocasiones anteriores por el mismo delito, una en el mes de mayo, dos en junio, por ende, la fiscalía instruye que pasa a control de detención el día de hoy. Vale decir además que esta persona mantiene antecedentes policiales por el delito de hurto en reiteradas ocasiones. Sin ir más lejos, la PDI detuvo un sujeto de iniciales OALR por su responsabilidad en el delito de flagrante de la infracción al Código Sanitario, quien además mantiene antecedentes previos. El sujeto pasó a control de detención por cuanto previamente en el mes de junio ya había sido detenido por el mismo motivo en la comuna de San Antonio. Un claro ejemplo de la desobediencia de algunos que se exponen y exponen al resto, generando un complejo escenario en medio de la pandemia más brutal del siglo, que lamentablemente continúa en San Antonio y en todo el mundo. Con personal del Ejército de Chile se realizó un recorrido diurno por los diferentes puntos de fiscalización en el puerto de San Antonio. El ejército, carabineros, policía de investigaciones y seremis de salud inspeccionaron que la cuarentena se cumpla a cabalidad. Rodrigo Farías del programa Saboreando la Mañana con los detalles. Jornada intensa que vivimos en primera persona. Junto a personal del ejército salimos a fiscalizar que la cuarentena en el puerto de San Antonio se cumpla a cabalidad. Para eso llegamos a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes a cumplir nuestra misión. Nos encontramos en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Vamos a ir a una fiscalización. Los puntos también de cordón sanitario acá en San Antonio. Confinamiento total en el puerto número uno de Chile. Vamos con personal del ejército a inspeccionar, a fiscalizar si es que los sanantoninos y sanantoninas están cumpliendo esta cuarentena. Trabajo diario realizado por el ejército, carabineros, policía de investigaciones y personal de la salud. Primera parada, primer punto de fiscalización, puente Logallardo, cordón sanitario. Vamos a conversar con el capitán Miguel Díaz que nos va a acompañar durante todo este recorrido. Bienvenido capitán, estamos en el primer punto de fiscalización, el cordón sanitario que se mantiene con esta cuarentena en San Antonio. Sí, hola, muy buenos días. Efectivamente, con el recorrido que tenemos planificado, partimos aquí en el cordón sanitario de Logallardo, donde podemos apreciar tres vías que se habilitan para el personal que principalmente viene de la comuna de Santo Domingo e ingresa a realizar sus labores de trabajo a San Antonio, así como el tema del comercio. Cuando el tramo, el taco se ve más o menos colapsado, a través de la coordinación con carabineros que están en este punto, se la habilitan a cuarto pista para que ellos pasen en forma expedita hacia el puerto y no se produzca este taco. Tomamos rumbo a los controles por cuarentena, donde se controla peatones y automovilistas, dotados de cámaras de seguridad en caso de presentar alguna situación de agresión o que se puedan necesitar pruebas de lo ocurrido. Si algún peatón o integrante del vehículo no tiene su documentación, el procedimiento por parte del ejército es retener, llamar a carabineros y ellos toman el procedimiento. Se exponen a multas y hasta penas de cárcel por no respetar la cuarentena. Este es un checkpoint que se está realizando, por ambos sentidos, hacia yo llego y yo hacia San Antonio, donde se controla la documentación, permisos temporales, la utilización para trabajar en San Antonio y principalmente la gente sale a hacer compras de primera necesidad, suministro de farmacia, algunos pagos de cuenta, la gente que se va a pagar su pensión y principalmente. Nos movemos por la comuna y llegamos al centro de San Antonio para conocer cómo se vigila la infraestructura crítica. Solamente hemos notado gente que durante los días trataba de ingresar al supermercado sin poseer su permiso temporal o bien tratan de ocupar su salvoconducto de empresa, para ingresar al supermercado, pero no está permitido porque la gente no se informa bien de que el permiso temporal dura tres horas y está solamente para realizar las compras. Estamos en plena carretera con el Capitán Díaz, seguimos recorriendo los diferentes lugares de fiscalización en esta cuarentena acá en el puerto de San Antonio. Vamos a avanzar con el Capitán para conocer también cómo funciona este cordón sanitario, igual que en Santo Domingo. Sí, es el mismo funcionamiento de Santo Domingo. Hay personal de Ceremi, de salud, algunos funcionarios municipales de salud y personal de armada y ejército. Se encuentran en este punto controlando los accesos de entrar y salir a la comuna de San Antonio. Llegamos a otro punto de fiscalización, estamos en este recorrido para el matinal de San Antonio, saboreando la mañana, también para Canal 2 Televisión, canal de nuestro puerto de San Antonio. Llegamos al sector de Pelancura, siempre acompañado con el Capitán Díaz y nos encontramos con esta situación, Capitán, que son fiscalizados todos los pasajeros de la micro. Efectivamente, el personal que se transita en taxi y buses entre Cartagena, San Antonio y viceversa, en este punto, son controlados, los pasajeros se bajan del microbus y son controlados todo lo que es documentación y la temperatura. Posterior a eso, suben al minibus, al microbus y continúan su trayecto. De Pelancura nos vamos al centro de Yoyeo para fiscalizar a peatones en plena avenida Providencia. La gran mayoría cumple con sus permisos temporales y otros por desconocimiento. En la página comisaría virtual, sacan otro tipo de permisos, como este caballero. Intensa fiscalización para cuidar a cada habitante del puerto de San Antonio e intentar que la curva de contagios por el COVID-19 disminuya. Es el ejército, carabineros, policía de investigaciones y personal de salud, que hacen una gran labor, muchas veces sin descanso, con turnos extensos, con frío, con lluvia. Fue un día con el ejército de Chile. Quisimos estar desde la otra vereda, desde la vereda de la fiscalización, para el matinal de San Antonio, saboreando la mañana. Momento para una brevísima pausa en esta edición central de Cable Noticias. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2, Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. La comuna de Cartagena, a pesar de no estar en cuarentena, ha notado poca actividad comercial. Los comerciantes de los tradicionales locales del Persa, frente a la playa grande, comentan que las ventas han disminuido considerablemente durante la crisis sanitaria. Victoria Guerra tiene los detalles. Buenas tardes, Iván, y también a quienes nos acompañan a través de Chilena FM. Nuestro departamento de prensa vino hasta la comuna de Cartagena, una comuna que no ha sido declarada como comuna de cuarentena. Sin embargo, estamos en lo típico, en el típico centro comercial de este balneario, donde quisimos conocer la realidad de los comerciantes, los pocos comerciantes que tienen abiertos sus locales. Los quiero invitar a escuchar sus declaraciones y un pequeño balance de cómo ha sido hasta el momento sus días y jornadas laborales. Obviamente que no nos va como nos va regularmente por todo el tema de la pandemia, pero sí hemos hecho algunas ventas como para... El problema de nosotros en realidad es que no podemos comprar, porque no podemos adquirir productos de los que nosotros vendemos al público, porque el comercio por mayor está cerrado, entonces en Santiago, por ejemplo, entonces se nos hace difícil adquirir productos, entonces estamos vendiendo lo que tenemos y eso nos pasa a todos aquí en la galería, eso en general, pero al menos hemos podido trabajar. Bueno, las ventas no son las que uno quiere, pero para sobrevivir alcanza. ¿Para qué le vamos a decir que vamos a vender? El palo, 500, 200, no, mentira. Se venden esos 30, 50, a veces ni uno, porque la gente no sale, porque la gente se cuida, tiene miedo, y sobre todo aquí en la costa se cuidan, porque si usted ve aquí no se ve un alma, pero aquí estamos, porque hay a veces de urgencia que un pijama, por ejemplo, necesitan para el hospital. ¿Qué le creen de usted? ¿Tiene pijama? Pijama, pijama, calceta, zunga, boces, polerones, parca, ¿Esta pijama es de bolas de varón? Este es de bolas de varón. Aquí llevo un año vendiendo más o menos. ¿Y cómo ha sido hasta el momento el balance de sus ventas? Es baja, pues antes vendía 70, 80, ahora estoy vendiendo 30, 25, diaria, y tengo que pagar arriendo, todo, está lento. ¿Te preocupa esta situación? Sí, mucho por el problema de que ya no llega gente por la playa, no queda, por la situación de la pandemia también, todo eso, preocupa porque ya en el centro de la plaza no me puedo ganar, mucha gente vendiendo. Ahí teníamos entonces las declaraciones de los comerciantes del tradicional persa que está frente a la playa grande de Cartagena. Y también conocimos la situación de este vendedor de empanadas que está justo en la esquina de la bomba de benzina. Lamentablemente, ambos, todos los entrevistados coinciden de que la pandemia ha afectado sus ventas considerablemente, sobre el 50%, sin embargo, están en sus lugares de trabajo para de alguna manera también seguir entregando estos insumos, como es vestuario para algunas personas, como contaba también un comerciante, que tienen, por ejemplo, la ropa que se solicita en los servicios de salud, como por ejemplo el hospital, cuando tiene que estar la gente más días internada. Entonces, vienen a comprar acá, ya que todos los otros locales, por lo menos en San Antonio, están cerrados. Poca gente, pero sí los fines de semana dicen que aumenta un poco, pero las personas sí, con todas las medidas de seguridad, fue lo que destacaron estos comerciantes que esperan que al término de esta pandemia puedan recuperar sus ventas al 100%. Es lo que podemos informar junto a la cámara de Hugo Espinoza para Canal 2 y Chilena FM. Bien, ahí estaba el informe de Victoria, madre del menor de un año y seis meses, inicia una campaña denominada Lucatón, esto con el objetivo de dar continuidad al tratamiento oftalmológico de su hijo. Desde que se inició la crisis de la pandemia, el pequeño paciente no ha retomado sus controles médicos en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Agustina Belalonso Mesa Campos nació con un tumor dermoide corneal o tumor epubulbal. Al mes de su nacimiento fue operado en la ciudad de Temuco y luego, junto a su madre, regresó a la comuna de San Antonio. El pequeño continuó sus atenciones en el hospital Claudio Vicuña, donde finalmente derivaron su caso a la sección de oftalmología del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Agustín, una vez al mes, asistía a los controles en el hospital regional. Sin embargo, desde que se inició la crisis sanitaria, según lo comenta su madre, Nicole Campos, estos controles no se han seguido realizando, lo que ha sido una constante preocupación para ella y su pareja. No tienen conocimiento del avance de la enfermedad de Agustín y las recetas de los insumos médicos que necesita su hijo están con fechas caducadas. El doctor todos los meses a él le daba sus gotitas para lubricar el ojito ya que a él se le seca, y sus parches, para que pudiera acostumbrarse un poquito la visión de ese ojito. O sea, no ve nada, pero igual había que ponerle el parche en el ojito bueno para que le entrara luz a su ojito. Pero lamentablemente, como no nos han llamado nada, estamos en caso de gotitas para su ojito, no tenemos parche, no tenemos nada para hacerle limpieza. A la espera del próximo control médico en Valparaíso, Nicole desea consultar de forma particular una cita oftalmológica en San Antonio o en otra comuna. El objetivo es saber el estado de salud de su hijo Agustín y lograr renovar las recetas para adquirir los parches y gotas que necesita con urgencia. Para ello, gracias al ingenio de una vecina, crearon la campaña Lucatón para reunir fondos, la cual consiste en la donación económica a la cuenta RUT de Nicole Campos 18-090-067-5. La iniciativa de la Lucatón fue por una niña de acá también de Las Tomas, que ya está haciendo ellas comunes, junto con Ayuda San Antonio. Ya, ellos hicieron la iniciativa de poder ayudar para poder buscar ayuda particular, ya que no me alcanzan los medios, la verdad. Con esto que está pasando ahora, quedamos ambos sin trabajo y no nos alcanza para poder atender lo particular. Así que igual, muchas gracias a toda la gente que nos están ayudando para el Agustín. Nicole, junto a su familia hace unos meses, tuvo que decidir dejar la casa que estaba arrendando, así evitar gastos económicos que realmente no podía cubrir debido a la cesantía que vive junto a su pareja desde los últimos meses del año pasado. Actualmente, vive la toma a la unión del sector de Bellavista. Vamos a hacer una brevísima pausa en esta edición central de Cable Noticias. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias. Ponga mucha atención a esto porque las fuertes lluvias dejan altos índices de humedad. Y es muy posible o probable que las típicas enfermedades respiratorias que suelen propagarse aún más durante la temporada invernal, entre ellas y las más conocidas, gripe, resfrío, rinitis alérgica, se presenten por estos días y se comparen erróneamente con los síntomas del COVID-19. La tos, fiebre, dolor en la garganta, dolor de cabeza y sensación de fatiga son signos propios de COVID-19. Es posible confundirse con los síntomas de típicos resfríos y gripes de invierno. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud poco a poco fue incluyendo como síntomas de este nuevo virus la congestión nasal, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Este último, uno de los más graves. El doctor Cristian Sá, quien es miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría, comentó que es muy importante diferenciar los síntomas con el objetivo de no colapsar los servicios de salud. Lo importante de esto es evitar las confusiones entre un cuadro y otro y tratar de no colapsar los servicios de salud. ¿Por qué? Porque las urgencias no todas tienen la particularidad ni la capacidad de diferenciar urgencias COVID de urgencias generales y no todos los centros de salud tienen tampoco la resolutividad de manejar pacientes hospitalizados en COVID. Entonces tenemos muchos pacientes que los tenemos en espera de exámenes y los tenemos en salas de observación, los tenemos, qué sé yo, en las mismas box de urgencias esperando resultados, lo cual produce obviamente una alta demanda y una alta posibilidad de infección cruzada. La idea no es llegar por una diarrea o por un cuadro respiratorio simple y salir por un COVID o un cuadro un poco más grave. Tal como lo indica el doctor Sá, se debe evitar las confusiones para no exponer a los pequeños pacientes a posibles contagios de COVID-19, cuando solo se trata de un refrío común de temporada. Una reunión para analizar el proceso de selección para segundo año medio del Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena sostuvo el gerente de Asuntos Públicos de la empresa portuaria San Antonio junto a representantes de la comunidad educativa y apoderados. Los detalles en la nota de Atilio Maquiavelo de Empresa Océano. El gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, Carlos Mondaca, analizó el proceso de selectividad para los segundos medios del Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena en un encuentro digital en el que participaron apoderados alumnos y profesores. Las carreras que pueden estudiar los jóvenes en el establecimiento son administración de empresas, gastronomía, científico humanista y operaciones portuarias, donde Puerto San Antonio ofrece asesoría y la posibilidad de práctica profesional para sus alumnos. Tema inevitable en el encuentro fue la pandemia que afecta al mundo y su impacto en la educación. Es un liceo donde hay profesores que tienen gran compromiso, yo he sido testigo de eso a lo largo de los años y misma cosa ocurre ahora en este escenario nuevo. Bueno, sabemos que estamos todos pasando un momento que nos saca de nuestra zona de confort, que nos obliga a reinventarnos desde una serie de aspectos y creemos cierto que eso también repercute en los alumnos. Por lo tanto, hoy día, ustedes como padres y también me ocurre con los profesores como guías, tenemos una responsabilidad adicional con los niños para poder tratar de ayudarlos a que puedan elegir bien. Cuéntanos, ¿cuáles han sido las principales medidas que el liceo ha tenido que implementar en este contexto de confinamiento y asistencia de los alumnos a clase? Bueno, lo principal fue primero hacer un carastro de quiénes eran las personas que tenían conexión a internet. Eso era lo primero. Para poder determinar cómo nos íbamos a atender tanto a las personas que tenían internet y a los que no tenían. Por lo tanto, nos costó mucho poder enlazar estas dos formas de atender porque no podíamos exponer ni al personal ni tampoco a los alumnos que fueran yendo constantemente al establecimiento. Pero sí noto a los muchachos, tanto algunos de San Antonio, otros de Cartagena, del Tago, que realmente se nota que están bastante aproblemados porque seguramente están a cargo de los niños, de los hermanos menores, están a cargo a lo mejor de sus abuelos. Recordemos que nuestros alumnos y nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, damas, varones, no siempre están viviendo con sus padres. Tenemos una alta cantidad de alumnos que viven con sus abuelos. En tiempos de pandemia ha sido bien complejo juntarnos con los chiquillos vía Meet o con las plataformas. No se conecta más allá del 50% por cada curso y hoy en día tuvimos un número bastante importante de estudiantes. Eso quiere decir que también detrás de ello hay una motivación, que es una de las especialidades de nuestro establecimiento. Hemos aplicado distintas técnicas, ciertas estrategias para poder atender a nuestros estudiantes, tanto en la entrega de las canastas de alimentación, que afortunadamente estamos hoy en día entregando un número mucho mayor que las que se entregaban en marzo y abril, atendiendo prácticamente casi a un 80% de alumnos de nuestro colegio que están recibiendo este beneficio. Y también diferentes estrategias para poder entregar el material impreso a aquellos estudiantes que no tienen acceso a ellas por vía virtual. Este escenario obliga, y yo creo que no solo a nuestra realidad, yo creo que todos los profesores en cierto modo se han visto obligados, quieran o no, a poder aprender nuevamente estrategias y aprender bien el análisis, a revisar un poco sus clases, la forma en cómo también se trabaja con el estudiante desde esta nueva mirada. Estamos de vuelta ya en esta edición central de Cable Noticias para contarles que nublado, un día nublado desde la mañana y hasta la tarde con extremas probables de 8 grados la mínima y 16 grados la máxima es lo que nos espera para la jornada de este día viernes 10 de julio del 2020 acá en la provincia de San Antonio y litoral central chileno, según lo que nos cuenta la dirección meteorológica de Chile. Concluye así esta entrega informativa Cable Noticias edición central en la pantalla de Canal 2 y también a través de la radio chilena FM 101.3. El llamado sigue siendo el mismo. Queremos que todo el mundo trate de cuidarse, que todo el mundo ponga lo mejor de sí para cuidar su salud. Esto es, quedarse en casa el mayor tiempo posible para poder cumplir ojalá un 100% con la cuarentena decretada para nuestra comuna de San Antonio. No salga sin sus permisos temporales porque va a pasar malos ratos y se va a exponer a multas. Si lo hace con su permiso correspondiente, lavado frecuente de manos, uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social que son medidas simples, conocidas y que cada uno de nosotros con responsabilidad y haciendo un gesto de amor y un gesto solidario podemos poner en práctica para frenar los contagios por coronavirus. Como siempre, un millón de gracias por informarse con nosotros. Le invitamos a quedarse en la sintonía de nuestros medios. Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile presentó Cable Noticias, 20 horas, edición central. Cable Noticias, 20 horas, edición central. Cable Noticias, 29 horas, edición central. Cable Noticias, 30 horas, edición central.